No me exagere, yo tengo 17 años y no digo, ¿por qué no puedo hacer lo que hacen los demás? ¿Y por qué no hacen las cosas buenas que hacen los demás? A ver, ¿por qué solamente hacen las malas? Yo conozco muchachos de 17 años que son serios, responsables. ¿Por qué no imitas esas cosas, ah? Mucho, mi amor. Mucho, mi amor. ¿Qué? Sí, dime que lo que yo, lo que yo quiero que sepa es que, es que los errores en esta vida, mi amor, escúchame. Los errores en esta vida se pagan caro. Que yo te quiero, que yo te quiero mucho, mi amor, igual que quiero a Mauta. Y que daría lo que sea, daría lo que fuese. Porque ustedes tenían, daría mi vida por salvarlos. Te pones así, pues, hermanita. ¿Tú quieres estudiar? Sí, yo voy a estudiar. Y otra vez, ni una más palabra, María Emilia. ¿Lo promete, de verdad? Sí, mamá, no voy a ir de frente al colegio y cero rollos, te lo prometo. Ojalá cumpla esa promesa. Por ti, tiene que serlo por ti, para que el día de la mañana sea un hombre de provecho, para que todo el mundo te respete. ¿Lo viste? Me dio esto, me puso la cantidad. Si es más, me dice si yo voy y le reclamo, ¿eh? ¿Qué te dijo? Ah, está empeñado en venir, pero como tú me dijiste que... Sí, sí. Gracias. Demi, si a ese hombre te falta el respeto, tú me dices yo voy y le rompo la cara. No, 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 no te preocupes. Probablemente él y yo nunca más. Dígame algo. Ay, niño, otra vez no fuiste a la escuela. Me da mucho la cabeza. Pues eso te pasa, por dártelas de hombre sin serlo. ¿Y tú quién te crees que eres? Ah, ándale, sigue tomando. ¿Sabes quién soy yo? Soy una mujer hecha y derecha. Sé hasta dónde debo llegar, porque tengo experiencia. Claro que la tienes, como que practicas todas las noches. ¡Mira cómo me hablas! No te voy a permitir impertinencias, ¿entendiste? Pues si no quieres oírme, no me busques la lengua, pues. Precisamente, te tengo la verdad una preguntita muy interesante. ¿Quién es el tipo con el que sales todas las noches, ah? No te metas en mi vida. Está forrado en plata, ¿no? Tiene un carrazo. Una combinación perfecta para volver loquita a alguien como tú. No te soporto una más, Augusto, ¿me escuchaste? Si crees que ese tipo se va a casar contigo, está más rayada que pelete el gato. ¿Sabes una cosa? Yo voy a averiguar quién es ese tipo y se lo voy a contar todo a María Emilia. ¡Ay, muñequita! ¿Qué te cuento? ¡Ay, Lalo! ¿Qué te pasa? Él me cortó con el tipo ese. ¿Cómo te cae la noticia? Bueno, creo que... No tengo esperanza de que se fije en mí. Muchos con razón dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Rocío, tengo que superarme mucho para no desmerecerme junto a ella. Tú me vas a ayudar, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Se me tiene que dar, Rocío. Se me tiene que dar. Se me tiene que ser para mí. Oye, ¿tú cómo te vas a enamorar, eh? Un aluncio será de otro, pero... Tú necesitas tener tu amorcito, ¿no? No, Lalo. No lo necesito. No necesito el amor de ningún hombre. No se me vea ni una canita, ¿no? No se preocupe. Este pedo le va a quedar como el azarache, como este tinte. Oye, se ve por aquí, por aquí adelante. Que no me quede ni un pelito blanco que me traicione. Ya. Pues lo peor es el bigote. Sí, pues. Ahí es donde tiene el tinte, ¿no? No vente. Sí, toma un alcanocito de empapas y le lo echo yo mismo. Pues no, 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 está loco. Se va a manchar el peñejo. Va a parecer que comió petróleo. Es que si no se le da, no le queda mal. Este se está chorreando. ¡Venga! Oye, que tengo monos en la cara, oye. Se ve lo más gracioso. ¡Venga! 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 Que te noto muy de caída, mi amor. Seguro que te vas a volver a enamorar. Vas a ver que de aquí a que te cases te enamoras como... Qué sé yo, como seis veces más. ¿Tantas? Bueno, dos o tres por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que siempre estás metida acá si no conoces a nadie. Tienes que salir por ahí. Ya vas a ver cómo encuentras otro enamorado. No, yo quería dejándolo. ¡Caray, María Emilia! A ti nunca te da, pero cuando te da, te da fuerte, ¿ah? Pero yo, ¿y él qué dirá? Ojalá se haya dado cuenta de que tú ya no quieres saber más nada con él. No, yo se lo digo. Ya se me traba el chique porque... porque tiene que volverlo. Mira, menos lo vea, más rápido lo voy a olvidar. Yo sé lo que quiero. Olvidarlo. Olvidarlo. ¿Entiende que él no quiere que usted vaya por su casa? ¿O yo que no quiere verlo? No quiere nada con usted. María Emilia, ya te lo he dicho, por favor. Lo que tiene que hacer es olvidarlo. ¡Hombres es lo que sobran! No. ¿Como él? No. Pero vamos a ver. Si es un sinvergüenza y además tiene novia, ¿todavía lo vas a seguir queriendo? No, no, claro que no. Pero yo me he hecho ilusiones. Por favor, Emi, no te me deprimas ahora. Corta con eso, ¿ya? Corta. No, yo quería lo que herida. ¿A quién querías, María Emilia? A mi amiga.